Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toques La camina, si es un árbol, ya se mata a las doce Pero obvio, me invita a mover todas las cosas Se me pionde la vida encima, con tan solo el roce Con tan solo el roce Contigo yo quiero mil noches Y añadirle mil días ¿Dónde estabas? Yo di la vuelta al mundo, no te encontrabas Y ahora que te deslaba La pieza hizo fuego, se no notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca menten Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toques La camina, si es un árbol, ya se mata a las doce Viro obvio, me invita a mover toda la cosa Se me pionde la vida encima, con tan solo el roce Y ahora mismo vamos a medirlo Con tan solo el roce A su Esta vez sonora de llamar Y si tú me llamas, mami, ¿por qué quieres que te perdas? Como tú tengo necesidad de comerte otra vez Cada día de ti me encanta Como una noche, mami, me enamoré Como te puse al revés Y esa palita es santa Es que me tosí con champaño, mujer Lo que me gusta de ti es que la cámara salta Y toda tu la fe, nunca la bella que era Paseo en el mundo y te recuerdo Tú quieres hacerlo, pero no con cualquiera Porque soy el único que te amo Otro Kismi ¿Carta es fundamental? Un Kismi por un Kismi Un Kismi tuyo por un Kismi mío Hola, mi amor ¿Cómo estás? Perdón ¿Me voy a abrir tu dedo? No, en serio, bebé ¿Hay sorpresas o no? No, en serio, bebé ¿Qué onda, yo? ¿Qué onda, yo? Mi mamacita, mi mamacita, pero el car Son los ahoguita lo que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejé pensar Como tú te vienes, mamí, mamá, no te hay Cuando nos comemos siento algo especial Un deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres pegar, no dudas en llamar Que sabes que te voy a llegar Con un pesato, loco, loco Te amo de completa, mamá, cuando yo te toco Te amo de completa, mamá, cuando yo te toco Te amo de completa, mamá, cuando yo te toco Te amo de toda, comando como loco Tu fantasía ocura, yo te las provoco Cuando alento tu cuerpo choco Dame una sorpresa, mi mamá No, Carlos, bebé, no hay, no hay nada Pero gracias por preguntar Lucy, gracias Si quieres pegar, no dudas en llamar Que sabes que te voy a llegar Yo te quiero dar el castigo Pero sin que no flecha el cupido Que tu piel arregla y yo la ropo si me das la gana Y lo que hago hoy no hay que hablar la mañana Y se ve chiquitita para una veterana Eso brisomero es un premio para la semana No comemos como no te la haga Yo no puedo bailar, pensar de que te lo diga Siempre que me lo veo tan bonito Ella se va bien tímida Me gusta tocarse, reparsa Y se mueva lo mante Siempre que la veo tan bonito Ella se va bien tímida Me gusta tocarse, reparsa Amor, este chuchito, ¿qué es eso? Dusty, thank you Thank you so much Pablo, soy de Venezuela I'm from Venezuela